Ya comienza toda la actividad en esta fiesta de la Corvina con los ritmos, con los zones que vienen del Brasil de la mano de Michel Teló por primera vez y gratis en la Argentina Músicos de la talla del chaqueño, de Mario Bofill, de La Mosca de tantos otros que estarán aquí para compartir con nosotros esto que es mucho más que sonidos de la buena música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video